El piensa que volviendo así todo se va a arreglar Bajándote un millón de estrellas y haciendo promesas que no cumplirán El piensa que no pasó nada y lo perdonarás Que idiota sufre de mala memoria y siente que por siempre tú lo vas a amar Que se entere que eso no es así y que en tu corazón ya no manda más Que por haber perdido las batallas hoy la guerra no la ganará Que hay alguien más que defiende tu amor y que por ti seguro dispara a matar Que volver es un caso perdido que otro gano ya Al pasado pisado olvidado no se aceptan amores usados Dile que arrodillarse está de más Que esa nadie se la cree ya Al pasado pisado olvidado Aquí un clavo sacó al otro clavo Dile que ahora yo ocupo ese lugar Después de tanto que te hizo llorar Ay, 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 ay Ahora yo ocupo ese lugar Él piensa que volviendo así todo se va a arreglar No sabe que un perdón no cura un corazón herido si el amor se va Que se entere que eso no es así y que en tu corazón ya no manda más Que por haber perdido las batallas hoy la guerra no la ganará Que hay alguien más que defiende tu amor y que por ti seguro dispara a matar Que volver es un caso perdido que otro gano ya Al pasado pisado olvidado no se aceptan amores usados Dile que arrodillarse está de más Que esa nadie se la cree ya Al pasado pisado olvidado Aquí un clavo sacó al otro clavo Dile que ahora yo ocupo ese lugar Después de tanto que te hizo llorar Hacia el pasado no se puede voltear Con la misma piedra no querrás tropezar Dile que se vaya y coja su camino Dile que ahora tú eres feliz conmigo Hacia el pasado no se puede voltear Con la misma piedra no querrás tropezar Dile que se joda y coja su camino Dile que ahora tú eres feliz Al pasado pisado olvidado no se aceptan amores usados Dile que arrodillarse está de más Que esa nadie se la cree ya Al pasado pisado olvidado Aquí un clavo sacó al otro clavo Dile que ahora yo ocupo ese lugar Después de tanto que te hizo llorar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ahora yo ocupo ese lugar Después de tanto que te hizo llorar Que eso le faltaba en el aspecto de tu vida Y ay, 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 ay de tome Gracias.